Hola, bienvenidos a nuestro primer resumen de Sonic 2, la película. La película empieza con Jim Carrey o el Dr. Robotnik, como le dirán en la película, pero nosotros le diríamos Jim Carrey. La película empieza con Jim Carrey en el Planeta Hongo, porque era la primera película, lo dejaron ahí. Entonces llega a un punto en el que se volvió loco, literalmente estaba calvo el hombre. Entonces pone una púa de Sonic y de alguna extraña manera se abre un portal de la anilla y de ahí salen tres guerreros encapuchados a los cuales Jim Carrey de brota, con maneras manuales, por así decirlo. Y llega Knockout, el enemigo principal. Después de esto, vemos como en Seattle, Estados Unidos, Sonic está intentando ser el enemigo, pero claramente no lo logra. Y no lo que sí. ¿Casi muera un niño? Sí. Porque, bueno, mejor verán la película ustedes, si quieren saber por qué casi muera un niño. Después de eso, Tom, que es el oficial Lord Donuts, quien es como su tipo amigo o papá de Sonic, le dice que no puede utilizar sus poderes tan irresponsablemente, prácticamente. Pero sí, no es prácticamente. Entonces Sonic, pues, dice, ah, bueno, está bien. Y como la hermana de la esposa de Tom o Lord Donuts se va a casar, pues, Sonic les decide ahorrar un viaje con un anillo de Sonic, que si ya era la primera película, no entenderá por qué los anillos son portales. Entonces se va y Sonic empieza a hacer su fiesta. Hasta que llega Knuckles junto a Robotnik o a Jim Carrey y lo salva Tails, mi persona favorita de la película, prácticamente. Prácticamente, perdón. Entonces, Tails le explica que él se llama Tails, porque significa colas en español. Y Knuckles es un terreno que busca la piedra verde o de fuerza, no sé qué es. De fuerza, algo así, una esmeralda de horcados. Y Jim Carrey también la quiere. Entonces, pues, ahí está, ¿no? Entonces, Jim Carrey llega y le ayuda a Knuckles, porque Knuckles persiguió a Tails y a Sonic, en lo que Tails le contaba lo que pasaba, y decidieron abriarse, ya que, si se preguntan por qué se abriaron dos veces, la primera fue solo para sacar algo del planeta Bongo, y la segunda fue para acabar con Sonic y tener el esmeralda. Entonces, Sonic va, pues, a Alaska, mientras vamos con la aburrida, que estamos con los donas en la boda, que el tonto se le ocurre jugar con la niña, con una niña, que ahora no creo que se llama Yo-Yo, y la cambia los anillos del de Sonic al del matrimonio, o sea, el que se iba a casar tenía el anillo para transportarse, y Tom, o los donas, tenía el anillo para casarse. Entonces, se confundió. Luego, este Sonic y Tails llegaron a Alaska, donde había muchos hombres rubros, y pidieron una simple sofá de sofá, y Sonic le pregunta cómo lo conoció a él, Tails, cómo lo conoció, y Tails le dice que cuando, en la primera película, hizo una gran energía, Tails lo logró hallar, y le encantó su velocidad, ¿verdad? O sea, le agradó. Entonces, pues eran, entonces, Tails tenía como un, uno como para decir las cosas sociales de ahora, y lo decía en francés, por así decirlo, pero funcionó mal, y le dijo otra cosa, y se enojaron. Entonces, les quitaron la ropa, pervertidos, y descubrieron que no eran personas, sino eran Sonic y Tails, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente, los iban a echar a fuego, y por fin funcionó la máquina de Tails, y lograron escapar, porque los retaron a un duelo de baile. Y mientras perdían, porque uno de Alaska, les iba arrendando con un balicito, pusieron un funky dog, que es mi función favorita, o bueno, de mis canciones favoritas, y, empezaron a vencer. Vencieron al hombre, y se fueron. Después de eso, llegaron a avanzar a la esmeralda del caos, y la iban a agarrar hasta que llegó Robotnik. Llegó Robotnik. Y no con eso. Entonces, Sonic, pues, obviamente empezó a luchar, porque eran enemigos, y Tails le ayudó, pero Tails se quedó, allí donde estaba la esmeralda, y Sonic empezó a snowboardear, no es tu fiesta, pero es Snowboard Sonic, y le dijo que llamara a este, y llamó a Tom, que estaba en la boda, que por qué era importante que cambió los anillos, porque justamente, Sonic lo necesitaba, para lograr ir ahí, a la boda, prácticamente. Entonces, después de una incómoda golpiza, para agarrar un anillo, simplemente, lograr llegar a Sonic, pero Tails quedó herido, porque, bueno, no sé qué, pero creo que Robotnik le disparaba, algo así, no me acuerdo, creo que sí le disparaba, entonces Sonic, pues, sí, se lo llevan, porque resulta que el esposo, de la hermana, de la esposa, de Tom, y ese es muy cómodo, era de una organización, llamada G.O.R. en los videojuegos de Sonic, es una organización, una organización, que caza a muchos, y en un videojuego, creo que Sonic A.B.R. del 2000, no sé qué, entonces Sonic, pues prácticamente es capturado, junto a Tails, pero, la esposa, se da cuenta de que Tails, tiene muchas cosas, y la hermana, solo quiere matar a su esposo, no me pregunten por qué, la novia es Ila, le dijeron, pero bueno, después se reconcilian, la novia y el esposo, y logran sacar a Sonic, y a Tails, Tails, todavía estaba herido, desmayado prácticamente, y Sonic se fue, a luchar con Knuckles, pero se da cuenta de Knuckles, de que lo habían traicionado, lo habían traicionado, y cuando, ¿por qué? porque él, porque Knuckles, quería la esmeralda maestra, y bueno, pues Robotnik, se iba a conformar, con matar a Sonic, ¿no? No, Robotnik agarró la esmeralda maestra, y bueno, ¿qué diremos? ¡Construyó un robot gigante! Entonces Sonic, con lo último que le quedó, logró agarrar las esmeraldas del house, porque se las quitaron a Robotnik, mientras Sonic lo distraía, Knuckles, y Sonic, ¡Spoiler! Aparece Super Sonic, y lo logró vencer, supuestamente matando a Jim Carrey, pero bueno, entonces, pues bien, el dices para siempre, Sonic, y ya, ese fue el resumen, pero, ahí se han los créditos, si se quedaron hasta final, se darán cuenta, de que ha aparecido, Shadow, un puesto en la serie de los videojuegos, que apareció, igual, en Sonic Up 20, que se cree, que será cuando, sea el aniversario de dicho juego, porque es donde primeramente, apareció ahí, si lo investigó en Google, adiós.